Si te encuentro a este tipo de alarma, voy a cogerlo. No, no si le voy a encontrarlo primero. Sí. ¡Está bien! ¡Tenemos hostijos! Dile al sheriff que el 2-11 está confirmado. Vamos a necesitar todo lo que tenemos aquí. Los sheriff están aquí. Nunca pudimos haberme batido esa respuesta. Hay otras formas de batirlo. No mames, güey. Su puta madre, dice el policía. ¡Órale, putos! Esto se está pirifástico. Diría el espacio de Tatiana. Espacio de Tatiana. Es particular. Muy particular. Enemy Chopper, en el camino. ¡Bum, b***! Me vas a agarrar a Michael tantito, güey. ¡Vamos a la mierda de aquí! ¡Incomer! ¡Halala! ¿Ves lo que hice? ¡Esto no es sobre ti, tú mismo que matologizando, terno! ¡Eeeeh! ¡Maldita! Primero tenemos que limpiar la zona, güey. Para poder salir cagando leches de aquí con Franklin. ¡Nuestra! ¡Vamos, move, move! ¡Vamos, T! ¡Vamos, T! ¡No tengo tiempo para tu mierda! ¡Ey! ¡Esto es un poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo tiempo para salir de aquí! ¡Vamos, T! ¡No sé si robamos más dinero de lo que estamos haciendo de gastos al pueblo, güey! ¡No está bien! ¡Helicópteros, patrullas, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es todo! ¡Vamos! ¡No nos dejamos de aquí! ¡Neta, a mí se me hace que... ¡Ah, rompan esta verga! ¡Ah, tienen balas gratis y no la rompen! ¡Les voy a tener que hacer el favor a estos imbéciles porque por lo que veo son más imbéciles que mandados a hacer, eh! ¿Esto es una cosa de poder, güey? ¡Aquí de fuego! ¡Aquí de fuego! ¡Aquí de fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Frank! ¡Nos necesitamos otra rueda de escape! ¿Puedes encontrar un vehículo que algo podría levantar el fuego de fuego? ¡Hay alguna construcción alrededor del camino! ¡Sí, ok! ¡Esto va a funcionar! ¡Oh, mierda! ¡Tengo un puta madrejal de balas! ¡Hay que tirar para arriba, compadre! ¡Venga! Además, ¡this is Sparta, bitch! ¡No mames, güey! ¡Ni un pinche Spartan le gana al blindaje de este cabrón! ¡Tiene como 400 kilos de metal encima de este verga, güey! ¡En puro blindaje! ¡En puro chaleco antibalas y mamadas! ¡Para el mismo día que puedas! ¡No hay una manera de salir! ¡¿Es lo que creo que es eso?! ¡¿Aquí estamos haciendo esos juegos de violencia? ¡Ah, no es cierto! ¡Es demasiado pesado! ¡¿Quieres jugar a dar? ¡No estaríamos jugando! ¡Hey, hey! ¡Esto es aquí! ¡Suscríbete! al epiche trevor loco voy a agarrar a trevor y quiero la minigón quien es el idiota de la minigón aquí está esta es la que quiero es porque hace ratito le di en la cabecita a ese individuo no me la recontra chupes wey viene un maldito tanque cabron y este chamaco que hace con la excavadora bueno aquí como quien dice estoy como un civil común y corriente wey supongo que la excavadora de ser para para no sé wey algo raro por qué me disparan bueno por lo menos está blindado este pedo no acá te chingar tu madre está acá te chingar tu madre bájale de huevo puto no me lo vayan a ponchar las llantas jajaja con permiso ahora si fue tu maldita madre bájale de huevo por qué chingados me están disparando a mi wey si yo no tenía nada que ver en este pedo yo solamente estaba en mis horas de trabajo y voy camino a casa con mi vehículo particular wey he drague a comprar despensa mejor de la chuta ¡pantá! están aquí estáпарado por aquí está barato también está barato por acá jedese aquí ¿quienes de chicos tiene un genuino en el privado de la pola? ahí está bien buen chico ¡ Vay! 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 oh my oh my god no mames a la verga y viene otro tanque wey tapas y no se supone que eran tres donde está el otro soldado digo el otro compadre wey aquí nada más llevo a trevor y a michael pero y el otro wey al que contraté que se lo lleve la verga no jajaja y se chingue wey dónde está la minigón pero la puta minigón quiero la jodida minigón no hay que avanzar perras vengan orale bitch come on zorra necesitarán un pinche terminator wey o mínimo a choc norris para poder detenerme rambo este verga wey entra valiéndole rotunda verga a todo el mundo wey a romper madre a todo el mundo igual no a ver no 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 es que si utilizo este cabrón de michael voy a utilizar mis propias balas mejor utiliza este wey para utilizar balas gratis verga me equivoqué lo siento i'm sorry franklin i'm sorry ahora hijo de la chingada jajaja orale puto bájale de huevos no mamen el alcance de esta escopeta wey y eso que tiene silenciador pero mejor vamos a utilizar la matrallatita mamalona que paso wey porque perdí ahora que paso abandonaste tu equipo y porque puta madre no me siguen si para ya es el objetivo ahora a la no wey no 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 ni hacer coraje a la virga wey puta madre porque los malditos videojuegos son así de mierda porque eso es ser mierda no hay otra descripción gráfica más que ser una maldita mierda hecha y derecha ahora ya no tengo balas infinitas con nadie wey pues chingue su madre vamos a utilizar este verga entonces a ver a ver abandono de equipo hijo de su puta madre siganme imbéciles malditos deformes de mierda deformes del cerebro la madre resulta que abandoné a mi equipo eso si es estar jodidos y nada de mamada misión fallida por abandonar a tu equipo no voy a superar eso jamás wey jamás superaré esa reverenda estupidez wey perga wey creo que lo mato más rápido de un puto cachazo en el hocico que aplomazo wey vamos vamos voy a utilizar mejor mi metralleta andale que vaya para allá tu puta madre porque yo no pueden acercarse imbéciles antes de que me diga el maldito juego de mierda que los abandoné otra vez a la puta que horrible lo acribillamos a ese pobre individuo no puedo saltar aquí tanto pinche peso que traigo encima andale franklin terminator atraviesate pues franklinator le vamos a decir a ese verga ahora sí señores podridos en dinero estos demonios como la ven pero podridos wey jaja son como 8 millones que se llevaron a la bolsa vamos vamos fácil 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 soy un amigo agent sanchez nuestro propio propio gmán en entrenamiento tienes que ser cuidado hermano porque ellos están buscando a través de estos trenes para ilegalos y si te equivocas te vas a matar amigo muy divertido si te esperas que los dos te traigo te vas a ir a ser decepcionado homi bien de vuelta a ti eso el dinero todo lo que tenemos bien y aquí está tu corte considerando la escritura presente sobre la remuneración de trabajadores públicos esto es un gran ganado oh sí es un gran ganado ¡Woo! monstruos yo salgo agente haynes va a estar en contacto con vos una vez que la operación salvó el mundo un gran ganado tengo tu equipo juntas ¿ok? monstruos ok probablemente debemos dividirlo ellos van a buscar un 3 oh la sangre que hemos dividido por la seguridad de este país venga Franklin hombre yo te voy a dejar de casa hola monstruos sube ¿es serio? o sea que prácticamente los 8 millones se los quedó ese maldito imbécil de la camioneta no mames ¿y a mí cuánto me dieron wey? botín 8 millones 16 mil 20 dinero caído menos 35 mil parte del FBI 6 millones 244 mil a la verga 6 millones 224 mil y a mí nada más me tocó 433 mil 60 fantástico wey es el videojuego más justo que conocido en toda mi perra vida aparte de que tus malditos amigos se quedan atrás y te acusan de abandono wey te salen con esta chingadera es una reverenda mamada pero bueno señores hasta aquí vamos a dejar el gameplay espero que les esté gustando recuerden darle like favorito suscribirse comentar y compartir señores también recuerden seguirme en twitter y darle like a mi página de facebook los links como siempre están abajo en la descripción del video yo soy Ramecadena señores esto es Grandefauto5 este cabrón es Michael y nos vemos hasta la próxima chao